Hola, ¿cómo están? Sí, este domingo tenemos nuestro evento solidario que realizamos todos los años, así que los esperamos desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar colaborando con tres historias muy lindas, con tres familias que conocimos este año. Bueno, el evento consiste primero en una zona de juegos, vamos a tener toda nuestra recreación a disposición de todos los que quieran venir a pasar un lindo día y colaborar, así que vamos a tener juegos tipo quermés, inflables, va a haber pochoclos, cabina de fotos, de todo un poco. La entrada es libre y gratuita, lo único que le pedimos es una colaboración de elementos de higiene, toallitas, algodones, etc. Después vamos a tener una clase de zumba en nuestro salón, una masterclass, que eso tiene una entrada y van a haber profes de acá, de Carlos Paz y de Córdoba. Y después al final nos unimos todos, vamos a conocer estas historias, estas familias, y después hacemos los sorteos. Todos los que participen en los juegos de afuera van a ir recibiendo numeritos para después, para el sorteo. Por suerte se unieron un montón de empresas y que nos ayudaron con esto, así que va a haber un montón de premios. Tenemos tres casos, uno es Tiago, que está ahora en tratamiento, conocimos su familia, Un Amor. Después IPAD, que es la Asociación Protectora de Animales. Y familias de acogimiento, que son esas familias que tienen bebés o niños que están en proceso de adopción. ¿Cómo se llegó a elegir esos tres casos? Nosotros todos los años hacemos como un concurso en nuestras redes, en Facebook, donde se pueden anotar. Generalmente preferimos que sea gente de Carlos Paz o alrededores. Así que bueno, ahí se anotan todos los que quieran y después hacemos una votación entre todo el personal acá del hotel y elegimos. Siempre decimos que vamos a elegir a uno y no podemos, y así pasa que ayudamos a dos, a tres, a todos los que podemos. Así que bueno, eso también le decimos que siempre estén atentos, porque una vez al año hacemos esta apertura, este concurso, para que puedan anotarse. ¿Cuánto que lo viven a hacer? Hace tres años, desde que inauguramos el hotel. Así que bueno, todos los años lo hacemos y gracias a Dios contamos con el apoyo, digamos, del personal del hotel, de personas que se suman, de empresas. Y esto también nos hace tener el incentivo de querer realizarlo todos los años. En los medios también de Carlos Paz les agradecemos un montón, porque la idea no es solo ayudar en ese momento, este domingo, sino que también con la difusión, también conozcan estas familias, se acerquen y por qué no puedan ayudar también después individualmente.